Música Oye, ¿qué haces? Estoy viendo la lucha de buen compenuarre Ah, ¿y son buenos? Sí son buenos, pero... Aquí en Pachuca, también somos buenos Tenemos talento Y el próximo 15 de marzo En mi casa, el Deportivo 11 de Julio A las 5 de la tarde Vamos a demostrar que Pachuca va a defender la casa Y yo voy a defender mi casa Que es vanguardia Porque yo estoy a la vanguardia Música 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 Música